Un estudio realizado por investigadores en Canadá reveló que las personas operadas por cirujanas mujeres tienen menos probabilidades de morir o presentar alguna complicación posoperatoria que quienes eran tratados por hombres cirujanos. Los resultados obtenidos de un estudio de corte retrospectivo basado en más de un millón de pacientes adultos en Ontario, Canadá, sometidos a unas 25 cirugías comunes entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 dejaron ver que aquellos tratados por una cirujana tenían menos probabilidades de sufrir muerte, reingreso hospitalario o complicaciones médicas importantes entre los 90 días y un año después de la cirugía. Del millón 165.711 pacientes incluidos en la investigación, 151.054 fueron tratados por una mujer y un millón 14.657 por un cirujano. Las tasas ajustadas al sexo del cirujano fueron mayores en los pacientes tratados por cirujanos hombres que mujeres. En general, 14.3% de los pacientes tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos a los 90 días. 95.0% tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos un año después de la cirugía. 2.0% de los pacientes murió dentro de los 90 días y 4.13% murió dentro de un año. Entre los hombres, 13.9% de los pacientes tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos a los 90 días. 25.0% tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos un año después de la cirugía. 0.8% de los pacientes murió dentro de los 90 días y 2.4% murió dentro de un año. En las mujeres, 12.5% de los pacientes tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos a los 90 días. 20.7% tuvo uno o más resultados posoperatorios adversos un año después de la cirugía. 0.5% de los pacientes murió dentro de los 90 días y 1.6% murió dentro de un año. Además, el estudio publicado en la revista especializada Hamas Cirugía, los pacientes tratados por mujeres mostraron una mejoría en su salud a los 30 días posoperatorios. De acuerdo con los expertos, las razones por las que las cirujanas obtienen mejores resultados que los hombres en las operaciones son multifactoriales. Sin embargo, destacaron que las diferencias podrían radicar en la comunicación, el estilo de práctica y la relación médico-paciente, aunque también se puedan incluir diferencias cualitativas en la práctica, incluida la selección de pacientes. Las pacientes femeninas tuvieron tasas significativamente más altas de eventos posoperatorios adversos cuando fueron tratadas por cirujanos masculinos, indicó la investigación. El estudio destacó que a pesar de los datos, las mujeres siguen estando marginadas en el lugar de trabajo de muchas maneras, por lo que sugirió que para brindar la mejor atención al paciente, las organizaciones deben apoyar a las médicas y aprender cómo lograr estos mejores resultados. Sigue escuchando información útil en UNO TV. Sigue escuchando información útil en UNO TV.